El día de hoy nos encontramos de luto por la muerte de la queridísima angélica María Hartman Ortiz, quien nace en Nueva Orleans, Luisiana, el 27 de septiembre de 1944, conocida como la novia de México, es encontrada en su habitación sin signos vitales la mañana de hoy a las 8 y 47 minutos. Los médicos informan, de forma presuntuosa y poco específica, que la muerte de dicha actriz pudo ser parte de un asesinato provocado por una sustancia mortal. Las autoridades siguen en la investigación de forma eficaz y sigilosa para dar con el presunto asesino de la gran actriz Angélica María. Sus hijos, están dolidos y sorprendidos con esta noticia, ya que fue totalmente sorpresivo para todos. Fue una actriz y cantante estadounidense nacionalizada mexicana. Dentro de la música, se especializó en el género de rock and roll. En 1943, Arnold Frederick Hartman, de origen estadounidense, se casó con Angélica de Jesús Ortiz Sandoval. Siendo músico de la Unión Americana, recorrió con su esposa casi todo el país, pero su lugar de residencia fue la ciudad de Los Ángeles, California, hasta que llegó la noticia del embarazo de su mujer. Desde muy pequeña, Angélica María vivió de cerca los escenarios y la música, gracias a la vocación de su papá. Sin embargo, la unión de sus padres concluyó cuando la niña cumplió cinco años. Por ello, Angélica Ortiz regresó a vivir a la Ciudad de México con su hija, al lado de sus padres y hermanos. La hermana de su madre, Yolanda Ortiz, quien ya tenía un tiempo trabajando en el cine... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.